¿Qué tal chavos? Estamos creando un nuevo canal, quizás muchos no lo saben, pero me encanta la comedia, y en particular me encanta escribir comedia. Es por eso que hemos empezado un nuevo canal en base a esta propuesta. Este canal se llama Estación Conejo. Hemos realizado unos videos, y les agradecería muchísimo su ayuda para hacer este proyecto crecer. Aquí les muestro un pequeño avance del primer video que publicamos hoy mismo. Es duro levantarse siendo Luiki. Durante años, el número 2. Siempre el número 2. En casi 30 años, solo me celebran con un aniversario. El año de Luiki. Por primera vez, aceptado por todo el mundo. Un sentimiento que nunca había experimentado. El año de Luiki ha terminado. Pero no pienso volver a las sombras nunca más. Nunca más. Este es el año de Luiki. Por favor, den click en el video para que lo vean completo. Y bueno, no crean que eso es el único tipo de humor que usaremos en este canal. Tenemos todo tipo de propuestas y muchas ideas. Solo de inicio tenemos más de 30 ideas escritas. Pero su apoyo es muy importante para que el canal tome fuerza. Y podamos hacerlo una realidad. Así que aquí les dejo un enlace de suscripción. Y en verdad espero que nos puedan apoyar en este proyecto. Es algo que me tiene muy emocionado. No dejaré Inspector Geek. Este solamente es un canal aparte. Con una propuesta diferente. Que espero que les guste. Y es algo que me emociona mucho de hacer. Bueno, de parte del staff de Estación Conejo. Les mando un abrazo. Y esperamos contar con su apoyo. ¡Hasta luego!